Hola a todos, hoy toca video de Sonic, pero esta vez no vengo solo, hoy me acompaña el único, el inigualable, el incomparable, el in... lo que sea, el gato Daz. Hola a todos, yo soy el gato Daz y es para mi un placer estar junto a Metal en su canal para poder narrar algunos puestos. Sin más ilería, empecemos. Sonic Extreme, todos sabemos lo que fue, bueno lo que intentó ser Sonic Extreme. Y como tuvo un trágico final. A pesar de todo, tenemos mucho material sobre el juego. Hay capturas, modelos, información sobre el motor gráfico, incluso un gameplay de la demo, etc, etc, etc. Respecto a la demo, estaba mintiendo. Bueno, no del todo, si existe una demo, pero no implementa nada de las mecánicas con las que se promocionó, así que no sé si contarlo como demo. Y para agregar un poco más de información sobre Sonic Extreme, tenemos que fue planeado para que salieran Sega Genesis y Sega 32X también. Aunque no hay ni información sobre ellos. No hay absolutamente nada de información sobre estos proyectos. Sega Sonic Bros. Sega Sonic Bros. Se suponía que sería un arcade puzzle del tipo Matching Tree con motivo del Sonic de colores. La idea no terminó de convencer, así que fue cancelado. Waku Waku Sonic Patrol Car. ¿Qué onda con este nombre? ¿Quién fue el subnormal que se le ocurrió que esto sería una buena idea? Waku Waku Sonic Patrol Car. Bueno, perdón, no puedo pronunciar esto sin reírme, discúlpenme. ¿Esto fue un juego de conducción con vista aérea donde controlábamos al erizo en... ¿Un auto de patrulla? Bueno, la premisa de este juego es rara en sí, pero lo bueno... Eso es debatible. Es que solo estuve en Japón, con una atracción turística. Para terminar con este puesto, voy a decir que este fue el primer juego en donde se le dio voz a Sonic. ¡Aunque nada supera a la mía, eh! Sonic Popcorn Shop. Sonic Popcorn Shop fue un juego que venía incluido con unas máquinas para hacer palomitas licenciadas por S.E.A. En sí, la premisa del juego era muy simple. Trataba de que Sonic y Tails te enseñaban a hacer palomitas. Y ya. No tengo más que decir. Solo que el juego me recordó mucho al creador de autos de pastel de Ralf el Temporador. La beta de Sonic 2006. Este juego fue destinado al fracaso. Es más, ni Sega lo quiso. Ehm, querrán matarme, pero a mí sí me gustó el juego. Aparte de ser un mal aniversario, este juego está plagado de glitches y bugs. Y tiene una historia, eh, cuestionable. ¡Eso es mentira! ¡Me está pagando para decir eso! ¡Ayuda! Este juego iba a ser muy diferente a lo que nos dieron. Para empezar, los desarrolladores mismos lo reconocen como un juego incompleto. Perdón, pero tengo que hacer un pequeño comentario. Por ahí hay un rumor de que dice que Metal Sonic iba a ser jugable en este juego, ¿eh? ¡Ahora ya saben por qué fracasó! La intención de este juego era hacer uno de los mejores aniversarios del erizo. Pero la presión y los malos tiempos hizo que Sega entonces terminara creando una cosa extraña. Y eso fue lo que nos dieron. ¡Fiu! Creo que eso sería todo. Ha quedado muy largo, ¿no, gato? Bastante extenso, diría buen amigo Metal. Por cierto, el chico este que me ha ayudado tiene un canal. Se lo dejaré aquí abajo junto con su Twitter en la descripción. Y esto sería todo. Yo aquí me despido. Sigan con lo que estaban haciendo. ¡Goodbye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!